Dice, calcula el límite de la función igual a x cuadrado menos 9 partido de x cuadrado menos 3 en aquellos puntos en que no está definido ¿Cómo se debe no estar definido? A 4 cuadrado, ¿no? Según me he identificado, así es contra x cuadrado menos 6 cuadrado menos 8 cuadrado E igual el denominador a 0 para hacer el dominio ¿Y solo el denominador no está definida? No, no es, no Para que no esté definida es el denominador que tiene que poner 0 Nosotros, yo daba hoy por hoy y mirad que es más corto pero estoy estudiando ¿Cuál es el límite? Ah, si me pides Que represente la función no me vale con hacer este límite No me vale con hacer Esta que tiene No, si me piden que la represente Tiene que hacer el dominio No Si Pero si me piden que la represente Tiene que hacer el dominio se atenderá con la derecha ¿Vale? Sí Pero de izquierda me sale a menos infinita y a la derecha más infinita ¿Seguro? Pues si, pasare por la izquierda, me lo infinito, y cero por la derecha, y cero por la derecha, Ahora, el 3 es especial, porque el 3 es especial, y entonces hay que simplificar, y si simplifico me queda, x más 3 partido, x, ¿no? Si, no, a mi esa de x menos 3 funciona aquí, a ver, es x más 3, porque esto es x más 3 por x menos 3, y esto es x por x menos 3, el x menos 3 con el x menos 3 se simplifica, y queda esto, Y esto da, por la izquierda da, ¿cuánto da esto por la izquierda? No, sino los 3, que no veo, ni por x más 3, porque x cuadrado menos 9, y x más 3 por x menos 3, y x cuadrado menos 3x es x por x menos 3, entonces simplifica x menos 3, ¿vale? Pero no, 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 a mi esa de x igual a 3, ¿qué es? ¿El x igual a 3, que es? ¿Qué es? ¿Cómo? Entonces por la izquierda sería 2 y por la derecha 2 también, pero por la izquierda es 2 por abajo y por la derecha es 2 por arriba. Y ahora para dibujarla solo me falta hacer límite cuando se extiende más infinito y límite cuando se extiende más infinito. ¿Está claro que da cuánto? Pero no solo uno es por arriba y el otro es por abajo. Pero es que todavía tenemos que saber que es por arriba o por abajo. Para más infinito... ¿Cómo? Yo creo que el más infinito es para arriba y el menos para abajo. ¿Por qué? ¿De dónde sacas la información? Porque el más infinito va para la derecha y el más infinito va para la izquierda. 10 al cuadrado es 100 menos 9 es 91 partido 10 al cuadrado es 100 menos 30 es 60. Esto da más que 1. 1 por arriba. Y si me da infinito y me da infinito y pones x igual a menos 10, tú no puedes decir lo que a ti te dé la gana. Nunca. Esto queda menor que 0 por abajo. Esto lo habías hecho antes o no? Nunca. Pero cuando da el límite con x tende infinito es por arriba o por abajo. Nunca lo habías hecho. Yo lo he hecho cuando te damos cada parte cero. ¿Cuando te da qué? Cada parte cero. Número por aquí en 0. No. Pero eso es cuando te da infinito aquí. Pero cuando el límite de x tende infinito, si da un número es una cinta totalizontal. Y tienes que ver si tira por arriba o por abajo. Para dibujarla. Esa era el primero, ¿no? Si. Pues recuérdalo. Era con toda esta información hago una gráfica rápido, rápido. ¿Cuándo te daba como menos 10? Me daba 0,7 por ahí. Que es menor que 1. Y ahora con todo esto, ¿qué hago? Pues sé que tiene una asíntota vertical en 0. Cuando x tende a 0 por la izquierda tende a menos infinito. Es decir, que va así. Cuando x tende a 0 por la derecha tende a más infinito. O sea, que va así. En 3 no tiene asíntota. Vale 2. Pero tiene un hueco. Tiene un huequecito. Una discontinuidad de hueco. ¿Vale? Y luego tiene una asíntota horizontal en 1. Cuando x tende a menos infinito. Uno por arriba. Es decir, por aquí. Y menos infinito. Uno por abajo. Es decir, por aquí. Y eso es todo. ếm이라는 está horizontal en blanco. Escuchando. Eso es todo. Es decir, el tren del muro está en el problema, resultamas un granito y movimientos. Gracias.